...mis manos para que se aferren a ellas. Soy la madre del cielo, soy la madre vuestra. No tengan miedo, aún faltan tempestades, juegos, terremotos. Vendrán cosas muy horribles, pero ya se los he dicho, volverá la calma. Yo los amo, pequeños y pequeñas. Gracias por escuchar a mi Hijo, por creerle a la Santísima Eucaristía. Gracias por su fidelidad a Él. Si ustedes siguen unidos, aferrados a Él, Él nunca los soltará. Mi Hijo del Cielo les ama mucho también. Señora linda, gracias por volvernos a decir que volverá la calma. En esta esperanza vivimos, en esta confianza estamos. Buscamos también, María Santísima, aferrarnos a tu Hijo y no soltarnos de Él. Dice también la Señora que seamos más buenos. Muchos ya lo son, otros no han intentado serlo, pero yo los ayudo. Si tú quieres ser más lleno de luz, pídeme que yo te daré esa luz. María Santísima, tú siempre confirmas tus mensajes con un viento suave que pasa y toca nuestras mejillas. Ven, María Santísima, confirma entre nosotros tu presencia. Ven, María Santísima, nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque nosotros podemos experimentar un gozo interior, un júbilo, una alegría inmensa. Tú estás llenando todo este lugar santo que te lo hemos dedicado, te lo hemos ofrecido. Tu santuario, Señora, tu virtud teologal de la esperanza. Quédate con nosotros, Señora. Invade tu santuario de tu presencia. La Santísima Virgen está sonriendo. La Santísima Virgen pareciese que danzara sobre nosotros. Creámosle a esto. La Santísima Virgen ha cubierto el santuario con su santo manto. Estamos cubiertos de su santo manto. La Santísima Virgen. Mis ojos de materia no pueden describirla, pero sí puedo percibirla. es hermosa la Virgen. Como nunca nos la han enseñado, es más hermosa de lo que nos la han pintado. Es una mujer bella, hermosísima. Gracias, Señora, por esta sensación hermosa. Te repito, Señora, este es el cielo. Y estos mensajes que tú nos das de darnos tus manos para que tú nos ayudes y nos protejas, es seguridad que venir aquí es vivir un pedazo de cielo. María Santísima, para gozarnos tu presencia, esperamos ese viento, esa caricia que tú siempre tienes para todos. Esperemos que sea cada uno muy receptor y sensible y sienta este viento que acariciará tus mejillas.